Señor Presidente, si usted está de acuerdo, abrimos el foro para sus preguntas y comentarios, que les ruego los hagan directamente a los ponentes y nos den su nombre antes de formular su pregunta. Doctor Felipe Mota. Muchas gracias, doctor De La Fuente, y muchas gracias por permitirme tomar la palabra. Ahora, estoy formando un grupo de cuidados paliativos en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y yo quisiera hacer la pregunta a los ponentes, quizá a usted en particular, esa prohibición del uso de marihuana a menores de 18 años, se podría hacer un poquito a un lado y ensayarla como cuidado paliativo en niños, en adolescentes menores de 18 años, incurables, en estadio terminal de alguna enfermedad, para evitar sufrimiento y mejorar su calidad de vida. A ver, a reserva de lo que diga la doctora Álvarez y Caza, yo pienso que sí, yo pienso que el apartado de los usos potencialmente terapéuticos requiere de un tratamiento totalmente diferente. Mis comentarios iban dirigidos al uso en general de la población. Y hay algunos estudios no concluyentes, no tan bien controlados, son reportes de casos de algunos menores que han encontrado alivio, así sea transitorio, en el uso de marihuana en diversas formulaciones. No fumada, obviamente, sino en dosis mucho más controladas, ya sea como gotas o como tabletas, como cápsulas más que tabletas, que tienen dosis controladas. Yo creo que el renglón de los usos terapéuticos merece un apartado diferente del uso, digamos, recreativo en la población general. Pero no sé, Deni, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Quién? Bueno, lo que entiendo es que si estamos hablando de cuidados paliativos, pues la prioridad tiene que ser evitar el sufrimiento. Y si la marihuana, de hecho, lástima que el doctor Carranza, que es parte del grupo, no nos pueda acompañar, porque él respondería esta pregunta maravillosamente. Pero la marihuana es una excelente alternativa como tratamiento para cuidados paliativos. Tiene efectos omníferos, tiene efectos analgésicos, tiene efectos orexigénicos, antinausiosos. Entonces, en realidad, el conjunto de acciones, pues parece tener como un perfil ideal. Si estamos hablando de una persona que está en un estado terminal o que cursa con dolor crónico, pues yo creo que la prioridad en ese momento no es preocuparnos si va a desarrollar un trastorno psicótico diez años después, sino que la persona no sufra, ¿no? O sea, creo que ese sería nuestro punto de interés. Gracias, doctora. Doctor, si es usted, Tarana. Gracias, mi nombre es Ángel Prado. Dos comentarios muy puntuales. En primer lugar, no comparto la opinión del doctor de la Fuente, en términos de que el consumo entre menores debe estar prohibido. Mi posición es que ningún tipo de consumo debe estar prohibido, porque no estaríamos criminalizando a los adultos, pero sí estaríamos criminalizando a los menores. Lo que debemos prohibir es la venta y la posesión con fines de venta. Yo creo que eso es… pero ningún tipo de uso y ningún tipo de consumo debe estar prohibido, desde mi particular punto de vista. Y segundo lugar, es bien interesante que se investigue aspectos vinculados con los contenidos de la cannabis. Sin embargo, también algo que es muy importante son las emisiones. Parece ser que las nitrosaminas y los benzopirenos que se producen por la combustión de la cannabis son más altos incluso que el tabaco. Es cierto que es más difícil que alguien fume 20 cigarrillos de marihuana al día, sí los conozco, sin embargo, cuando aspiran los vapores, los mantienen por más tiempo en contacto con la mucosa bronquial y esto hace evidente que tuvieran más riesgo en un futuro de producir cáncer. Es cuanto. Gracias, doctor Prado. Doctor Prospero. Sí, quería hacer un comentario sobre el primer comentario y es que los datos que muestra la doctora Denise Álvarez sobre efectos cognitivos en los que fumaron antes de los 18 años es con marihuana. Y lo que en mis investigaciones y mucha gente en todo caso promueve para usos terapéuticos son los principios activos, es decir, THC o cannabidiol. Entonces, nos estamos quitando marihuana. Vamos a Delta 9 tetrahidrocannabinol, vamos a cannabidiol. Y eso pues ya nos da otro diferente aspecto. Gracias. En relación a la diferencia que plantea el doctor Prado entre la prohibición del consumo y la prohibición de la venta, me parece bien. Lo que hay que prohibir es la venta, lo que está mal, lo que no podemos aceptar es que se le venda droga a menores de edad, porque ahí sí sabemos que hay un daño directo en un sistema nervioso que no está maduro. Y me parece bien, me parece que lo que hay que prohibir hay que formularlo así, hay que prohibir la venta más que el consumo que no hay que recomendarlo, en ningún caso. Y lo que hay que prohibir es la venta, me parece muy bien. Doctor Leobardo Ruiz, secretario del Consejo de Salubridad General, bienvenido como siempre. Yo me felicito de estar aquí con ustedes porque creo que nos da un panorama mucho más amplio. Y el Consejo de Salubridad General desde su creación tiene la función de velar por el control de las sustancias que dañan la dignidad humana y así dice su constitución. Pero además ya hicieron mención de cuidados paliativos, el doctor Mota lo hizo y al doctor de la fuente le consta que el Consejo emitió un acuerdo por el cual se hacen obligatorios los cuidados paliativos. Pero los cuidados paliativos no solamente es dolor, son acciones sociales y sus aspectos espirituales fundamentalmente. Y dentro de los 52 medicamentos que están previstos en la guía, no se mencionan desde luego a los canabinoides. Es decir, hay otros muchos medicamentos que se pueden utilizar para el manejo del dolor. Pero otra preocupación que tenemos nosotros es que con esta disposición de que los cuidados paliativos se hagan obligatorios, se va a liberalizar el uso de estupefacientes y opioides sobre todo. Y la combinación, ya hablaba la doctora sobre la combinación, que es terriblemente dañina y esto lo vamos a ver. Y existe una posición pues de la Academia de Neurología Norteamericana en la que señala claramente la elevación, el incremento tan grande que ha tenido los encames, las intoxicaciones y los fallecimientos por sobredosis con la liberación de todos estos medicamentos. Y esto ya viene con los recetarios electrónicos, los libros de control. Y otra es, como al consejo lo consultan para muchas cosas, una de ellas, una reciente disposición de un juez para autorizar la importación de canabinoides para el tratamiento del síndrome de Lennox-Gestol, que en realidad en lo que nosotros hemos revisado de literatura, no hay un fundamento claro de que sea realmente benéfico el canabinoide para el síndrome de Lennox-Gestol, que es una epilepsia severa. Yo no sé si alguno de ustedes tuviera quizás experiencia al respecto en esto, pero porque para nosotros sería muy valiosa la opinión. Muchas gracias, doctor Ruiz. Pues no sé, si la consulta está dirigida formalmente a la Academia Nacional de Medicina, órgano consultivo del gobierno federal, me parece que es correcto el procedimiento y que el señor presidente pues tome las medidas que juzgue oportunas para que la academia responda. Yo no tendría yo elementos, no sé si alguno de los compañeros o de los presentes tenga en este momento elementos para responder específicamente a la pregunta del doctor Ruiz. Ahorita le damos la palabra a usted que parece tener la respuesta. Lo que quiero decir es que el Consejo de Salubridad General ha estado muy receptivo, lo cual es un gran acierto. No es posible que en México hace algunos meses, por ejemplo, era más fácil encontrar o conseguir, no sé si encontrar, pero conseguir morfina en el mercado negro que en los hospitales. Y gracias a las nuevas disposiciones del Consejo de Salubridad, esa situación se ha revertido y se están empezando a tener un mayor acceso a estos medicamentos en los hospitales para los cuidados paliativos. En relación a la pregunta específica, ¿usted tiene la respuesta? ¿Nos da por favor su opinión? Bueno, Martín Germán Martínez García, urgenciólogo. Yo trabajé en un CHET, o sea, clínica hospital especializado en atención toxicológica, concretamente el de Pantitlán. Y pues me acordé de mi secundaria, en donde el maestro de ciencias sociales habló o tocó alguna vez las guerras del opio, dos, según me corrigieron en algún diplomado que intenté tomar en la UNAM, sobre toxicología, bueno, atención toxicológica. Simplemente no fui admitido porque a alguien no le pareció alguna respuesta del cuestionario de ingreso. Creo que concretamente que consumí alcohol en la adolescencia. Y bueno, pues creo que la mejor manera de poder entender a los pacientes que se tratan toxicológicamente es, pues no necesariamente ser un borracho empedernido, como comentaban los expositores, ¿verdad?, en relación a términos del uso de consumo. Pero, a fin de cuentas, bueno, la academia tiene mucho apoyo de Europa para que habiendo aquí marihuana, pues se introduzcan de laboratorios a precios estratoféricos los concentrados cannabinoides para tratar las patologías que se demuestre que tienen ese beneficio. Pero el problema grave es que, pues, el petróleo que no se lo van a poder llevar es uno de los objetivos de andar metiéndole a nuestro pueblo marihuana, porque así no se politiza la gente y eso no se ha tocado en esta sesión. Gracias por su comentario. Al contrario, muchas gracias. Doctora Ostrowski, Patricia Ostrowski, porque hubo otra mención a la doctora Faye Ostrowski. Gracias, no, tampoco, pero no importa, es algún otro pariente de por ahí. Muy bien. Deni, me encanta verte aquí y la pregunta es para ti. Mencionaste que hay polimorfismos genéticos que están asociados con la frecuencia de ataques, de psicosis, sí. Entonces, pero hay una… o sea, hay muy pocos estudios y una de las preguntas sería si no se ha hecho, si no lo has leído, cuando menos, si no hay una relación entre los que son adictos y los que tienen los polimorfismos. Por favor, doctora, si quiere pasar al podio o ahí en el… Sí, en… bueno, aquí está bien, puedo contestar desde aquí, ¿verdad? Sí, de hecho, sí tengo entendido que en el caso de la COMP, sí se han hecho estudios para ver si se relaciona con el riesgo de adicción, pero no hay como tal, creo que se ha relacionado más con conductas de agresión propiamente que… o sea, como directamente con adicciones. Y en efecto, yo creo que uno de los puntos, por ejemplo, sobre ese estudio que presenté, pues es que hay muy pocos diseños tan limpios como el de la Corte de Dunedin, en realidad. Yo no creo que no se replique necesariamente porque no se pueda replicar después, sino porque no hay realmente estudios con una metodología tan limpia. Se han hecho estudios de casos y controles, justamente más bien, o sea, haciendo casos y controles para hacer un grupo con un X polimorfismo versus un grupo con otro X polimorfismo. Y lo que vieron es que al administrarles, por ejemplo, marihuana, o sea, fue un ensayo controlado, los que eran portadores del VAL, el que confería más riesgo en la gráfica, tenían más efectos psicomiméticos respecto a los que eran no portadores. Entonces, pues lo que sí creo, y aparte otros estudios que no se han ido directamente a buscar, o sea, como tal, alelos, pero sí heredabilidad, riesgo genético, es que sí parece ser que aquellos sujetos que desarrollan esquizofrenia asociada al consumo durante la adolescencia, tienen factores genéticos de riesgo. Tal vez no es la COMT, nada más, pero bueno, es como un gen candidato que sí podría ser un marcador de riesgo, o sea, eso es lo que entiendo. Muchas gracias, doctor. Llegan algunas preguntas por internet que nos siguen, que me pase el señor presidente. Uno de ellos de Karen Itzel Torres, yo creo que es para usted, doctor Prospero. ¿Se han estudiado los efectos adversos aditivos que puede ocasionar el consumo de la marihuana sintética, Spice K2? Sí, actualmente es uno de los grandes problemas que existen, ¿verdad? El estar utilizando estas nuevas marihuanas que se descubrieron en las sales de baño, las famosas sales de baño, pues ahí que sale una mujer muy glamorosa en los anuncios, llena de espuma y todo eso, pues en realidad tiene también sus elementos de marihuana y están resultando ser altamente tóxicos. Y otra pregunta de Rodrigo Uribe, de cierta forma ya lo contestó el doctor, el secretario del Consejo de Salud General, ¿se ha logrado algún protocolo de cuidados paliativos con uso de cannabis? Bueno, como vemos, no está incluida, nos dice el doctor Leobardo Ruiz. Creo que sería interesante, doctor Ruiz, si nos lo permite, que el propio seminario hiciera un análisis un poco más detallado y en su caso hacer una recomendación al consejo para que lo valoren, si valdría o no la pena incluir a la cannabis dentro del repertorio de drogas potencialmente permisibles en algunos casos de cuidados paliativos y que respondería a la inquietud del doctor Felipe Mota. Es decir, que no la tengamos, digamos, excluida necesariamente, sobre todo si encontramos, Prospero Dení, alguna evidencia que podamos hacerle llegar al Consejo de Salubridad para que pudiera incluirse. Y lo haríamos primero, por supuesto, como debe ser, lo pondríamos a la consideración de la academia y que sea la academia el conducto institucional en su calidad de órgano consultivo el que le hiciera llegar la propuesta. Pues, señor presidente, creo que ha llegado a término nuestra sesión. Yo le quiero agradecer a la mesa directiva la apertura por permitirnos tocar estos temas. Concluyo con una anécdota, sobre todo para los jóvenes. No es, desde luego, la primera vez que este tema se toca en la Academia de Medicina. En los años 30, una psiquiatra, en mi especialidad, en nuestra especialidad, el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, tocó el tema en la Academia Nacional de Medicina, en el viejo recinto en Santo Domingo. Y para demostrar que quienes consumían marihuana no eran criminales, prendió un cigarro de marihuana cuando estaba haciendo su exposición. Hoy no llegamos a tanto, pero tocamos el tema con plena libertad y le agradezco mucho a la mesa directiva que nos haya dado esa oportunidad. Muchas gracias, doctora Fuentes. Mil felicidades. Una gran ciudad.